Arranca hoy la primera gran operación salida del verano con una estimación de 598.000 desplazamientos por las carreteras de la región. Según el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha se prevé un total de 12.665.000 desplazamientos por las carreteras castellano-manchegas durante el periodo estival. La Dirección General de Tráfico incrementará la vigilancia con tres campañas intensivas. La primera vigilará las condiciones de los vehículos, la segunda el cumplimiento de los límites de velocidad y la tercera la vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas. El organismo recomienda poner a punto el vehículo antes del viaje mediante una revisión, mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad. Aconseja además planear el itinerario, descansar adecuadamente antes del viaje y parar cada dos horas para estirar las piernas.